Adiós, padre. Se murió mi padre, que era el único que sabía hacer las cosas en todo este pinche rumbo. Se me murió y no me dijo qué hacer, cómo resolver todos los problemas que me heredó. ¿Y qué horas se me han venido encima de golpe? Y yo no sé. Tengo miedo de arreglarlos a mi manera. Porque no sé de otro modo. Porque mi padre también me heredó la fuerza. Y a mí, a Ernesto Domínguez, ningún pendejo se me va a trepar al pescuezo. Tengo miedo de arreglarlos a mi manera. No sé si me ha venido. 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 A esta Juan Bicarano a todo mundo anda diciendo que ha venido a matarla a usted. Entra, apaga la luz, dame la pistola, ahí está Deja la puerta abierta, muévete Oye, por si la de malas, métete al cuarto de enfrente Y ahí te estás O se ofrezca Abre la puerta y pélate No me lo mates, no me lo mates Por amor de Dios, déjalo ir Ya no me quiere ir para Pilar del Conyos con él ¿Dónde estás, Ernesto Domínguez? Ya no quiero tener hijos ¡Sal, no seas cobarde! La gente en el pueblo está muy alborotada Apedearon caza grande Y en el rancho quemaron las trojes y soltaron el ganado Su hermano Pancho no será basto Vete inmediatamente a la casa A ver cómo están las cosas ¡Oye! Y de paso Le dices a mi hermano que se vaya a su rancho Y que se traiga toda la gente armada que tenga por allá Y que telegrafí al puesto más cercano de rurales Porque ha llegado el momento de De poner orden En todo esto ¿Por qué no estás conmigo, padre? Ahora ¿Por qué no me puedes decir cómo hacer las cosas? ¿Qué debo hacer para arreglar todo esto? Sin necesidad de matar Ya no quiero matar a nadie ¡Nadie! Pero ¿Cómo hablarles Para que no se me trepen al pescuezo? ¿Qué debo hacer para arreglar todo esto? Sin dejar de ser yo el que mande Sin dejar de ser yo el amo ¡Viva el general Porfirio Díaz! 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 Gracias por ver el video.